Lo siguiente no es una disculpa, es una advertencia, y más la zona en la que estamos, para todos aquellos que sepáis algo en inglés, por favor, tapároslo oído. En serio, tapároslo oído. La siguiente canción se llama, Friki Javi Sesson de Rojo de Tuvales Pichas. Friki Javi Sesson de Rojo de Tuvales Pichas. No quedamos. Cuando ganar, niños. Friki Javi Sesson de Rojo de Tuvales Pichas. Friki Javi Sesson de Rojo de Tuvales Pichas. Tengan a 천cela, losном budos sonidos así. Friki Javi Sesson de Rojo de Tuvales Pichas. Friki Javi Sesson de Rojo de Tuvales Pichas. ¡Gracias! 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 Cada manito así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!